Estas son las notas de Diario Basta el 22 de diciembre. En exclusiva, Ana Bárbara regreso a su natal río verde en San Luis Potosí, abrió un pequeño tiempo para compartir al lado de su familia el bautizo de su sobrina Paulina y aprovechó para reconciliarse con su padre. Nos platicó que está trabajando en su nuevo disco para el 2011 al lado de Rayleigh y con Noel Polar, exintegrante de Sin Bandera. La cantante Marisela fue demandada por incumplimiento de contrato ante las autoridades judiciales. Se le acusa de pérdidas económicas y daño moral por dejar plantadas a Rocio Banquels y Dulce, con quienes cantaría en el Auditorio Nacional. El representante de la empresa Mejuto Producciones aseguró que la famosa tendrá que pagar miles de dólares por irresponsable. Los seguidores de Anaí le dijeron hasta de lo que se iba a morir, pues la cantante explotó contra sus fans en el aeropuerto de Madrid al intentar tomar un vuelo al que tenía solo 7 minutos para abordar, y sus fanáticos no la dejaban. Después de dar una disculpa vía Twitter, sus fans le pidieron perdón y le recordaron que la amaban. De Disney a la industria porno. Después de darse a conocer fotos eróticas de Demi Lovato, protagonista de Camp Rock y Miley Cyrus, con su video Drogándose, una empresa dedicada al entretenimiento para adultos, tiene en la mira a las estrellas juveniles para hacer una cinta porno. Incluso están dispuestos a aceptar los términos que las chicas impongan. El vuelo que para Hilton tomaría a Hawái se retrasó porque uno de los pasajeros encontró en un bolsillo de su asiento un cuchillo de 10 centímetros. La heredera compartió por Twitter su aterradora experiencia. Tras inspecciones, los agentes de seguridad informaron que en realidad se había tratado de un cúter que usa la tripulación para abrir cajas y no de un cuchillo. Lindsay Lohan es investigada por una supuesta agresión menor contra una empleada del centro en el que recibe tratamiento. Aunque la agredida quiere presentar cargos, las autoridades se limitarán a presentar ante los fiscales los resultados de las investigaciones y determinarán si se trata de un acto delictivo.